Para que se enamoren Se que todo como empieza se termina Nada puede ser eterno Todo tiene su momento Pero si cuando se sienta algo importante Que difícil es pensar que lo has perdido Mientras la ciudad se duerme poco a poco Yo te busco entre la gente inútil Todo lo que pude dar es de ser amor Para saber que todo hoy está vivo Y sé que nada es curadero en esta vida Dando una oportunidad Todo el mundo desigual Y que ganamos con herirnos de esta manera Si la vida a veces da lo que tú esperas Y dejamos que se nos escape de las manos Este amor que en realidad vale la pena Sálvalo que aún ahora estás a tiempo Por este amor que todavía está vivo Aún 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 vivo Soy Carlos Carlitos para ti Aún vivo 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 Sálvalo 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 Te invito a reavivar la llama Que el tiempo y la rutina apagó Sálvalo Carlitos para ti Díselo 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 Mi amor está, está vivo, si a mí me pasa lo mismo que a ti Cállito para ti, sí